Bien, antes de iniciar este video pues solo les podría decir que se suscriban a mi canal y que le den el botón de like para que siga subiendo más videos así Y bueno, continuamos con este video Bien, voy a hablar sobre mi opinión de Halo Fire Team Raider que se da apenas en mi juego hace unos dos días Y pues daré mi opinión y pues mi razonamiento de como se centra este Halo y como es que pues en cierto punto es algo fundamental o no Bien, este Halo para mi en cierto punto si me llama la atención porque es un juego que simplemente no se va a jugar para Xbox Obviamente el que sepa de esta noticia de este nuevo Halo se centrará en los acontecimientos de Halo Combat Evil, o sea será un spin-off de este juego Y se centrará en el anillo Halo en instalación 04 Bien, en este punto podremos decir que nos vamos a centrar en un equipo ODSD Y pues obviamente muchísima gente dirá y pondrá su opinión que obviamente en Halo Combat Evil no hubieron ODSD Pero obviamente si han leído los libros cómicos se centrarán y verán que la nave que trae que es la experiencia de Photon Si traía ODSD, solo que obviamente con no equipamiento ODSD tras los acontecimientos de Reach en la caída Obviamente muchos no tuvieron el equipamiento necesario para escapar o en cierto punto tener el equipamiento que un ODSD normal tendría Pero bueno, quitando este punto de vista y viendo que solo es un movimiento de gameplay o pues mostrar en gameplay Obviamente no afecta a la historia, simplemente es solo un punto de vista y algo que hay que recargar Ya que pues obviamente en este juego vamos a hacer ODSDs, no vamos a hacer otra cosa Y simplemente aquí pues nos mostrarán ciertos puntos en este acontecimiento que será pues fundamental Y es ser un movimiento Bien, aquí nos podrán centrar que en los primeros gameplays que se muestran en el video Estamos cayendo al anillo Halo, igual que hay Falcons, Scorpions y todo lo que tenga que ver con antiguos juegos O sea, Halo Reach, Halo 3, Halo 3 ODSD, Halo 2, entre otras cosas Muy bien, aquí lo que me gustó de este Halo podría ser el modo animado o el modo aniversario Como quieras ver que tomó este juego Obviamente es ver los gráficos y la animación que es de Halo Compactible Anniversary Y no tiene nada que ver con en este momento Halo 5 o Halo 4 o Halo 2 Anniversary Sino Halo Compactible Anniversary Y es algo que en simple vista se nota mucho y es muy bonito amigas Bien, pero en otras cosas Pues ver al equipo Raider Es muy impresionante ver a un equipo de Augustis o Halo 3 ODSD Pero en el anillo Halo dando entendimiento y mostrando que esta misión no esté simplemente de reconocimiento Sino aquí no están dando otro punto de vista Cómo fue y cómo se centró la guerra en el anillo Ya que en cierto punto en el videojuego tú eres el jefe maestro y obviamente tú caes al anillo Y buscas obviamente ahí a Marines y a equipamiento humano que se pudo recolectar Pero igual lo que no sabías y en los libros como comics se muestran Es que la base que se queda a la humanidad en el anillo es casi de equipamiento robado O sea no es casi humano Ya que cuando cayó la pirrofóton casi muchísimas cosas se perdieron Obviamente si tú te pones a pensar y tú ves las promisiones de la campaña Obviamente tú dices que si aparecen penicas, aparecen huertos Aparecen en cierto punto armas humanas ¿Por qué dices que no habías tenido miedo? En el libro obviamente lo que se pudo recuperar de la humanidad en la nave Y si te pones a pensar en la primera misión Nosotros salimos en una cápsula de escape Ya que la nave fue atacada del Covenant Y obviamente debemos de caer al anillo antes que la nave sea muy dañada Obviamente en este punto los de los Odyssey ya habrán caído en el anillo Y podemos ver en el gameplay cómo es que la nave empieza a caer Y tú ya estás en el anillo Obviamente en el anillo En este punto podremos decir que es casi muy raro En centrarse en qué parte vamos en... En cómo se llamas... Podría centrarse en el juego Ya que pues obviamente es un spin-off Y es algo que siempre está pasando en el juego Si tú juegas Halo Compatible pues obviamente cuando sabes este juego Tú vas a querer saber en qué punto se centra O sea, vamos a poner un ejemplo Halo 2 y Halo 3 Odyssey Hay ciertos puntos donde tú podrías poner ambas cinemáticas Y tú te vas a centrar en el mismo lugar Obviamente que en diferente punto de vista Uno viéndose del jefe maestro Y del sargento Johnson o del equipo de Miranda Y en el otro lado viendo del equipo Alpha 9 Donde están cayendo a Nueva Bombasa Ese es un ejemplo y es una forma de decir un spin-off Porque estás centrando en los mismos acontecimientos Solo que en otros papeles Aquí, cómo se centraría este personaje En centrarse en los ojos del jefe maestro Y de este equipo O de Steam Bien, en este punto Como muy poco sabemos de este juego Que apenas se sacó hace como 3 días Es obviamente que nos van a dar noticias Quizás en la de 3 o en estos días Pero igual recordemos que no es un juego para Xbox No es un juego exclusivo para la consola Sino es un juego Arcane Como dije inicialmente en el video Es un juego que simplemente se va a dar Hasta ahorita en sus ventas en Estados Unidos Y no para otros lugares O sea que el que vea este video O el que ya se había enterado De latinoamericano O de habla hispana Obviamente este videojuego va a salir quizás Mucho después Quizás para el siguiente año O quizás en unos meses Pero obviamente no saldría en este verano Que se estrena para Estados Unidos Y este juego pues obviamente no lo probaremos Quizás muy poco sabremos O sabremos nuestra historia O X razón Pero hasta lo que poco sabemos Es lo que vamos a esperar en este video Bien En este video vamos a centrarnos Como ya dije Y dar mi opinión Y es para mi Este juego se ve muy interesante Como muchos youtubers Ya empezaron a decir Que este juego ya es una mierda O es un juego que simplemente Se construyen ideas O que simplemente Es una colaboración O una pendejada Sacar un Arcane Y no un juego para una consola Y en cierto punto Es decir para mi Que este juego Para mi pinta muy bien O sea me gusta la idea Obviamente No afecta Porque es como dicen Es una colaboración De 343 O sea 343 y Microsoft Solo dieron los derechos Para que este juego se cree Simplemente 343 no tiene nada que ver Así que si este juego Pues sale en este verano Obviamente quizás para la E3 No tengan un juego ya exclusivo Para la consola O sea no tiene que ver Nada que 343 se creando Si no es una colaboración Muy bien Para ese punto Y ya para entenderlo Simplemente vamos a centrarnos En la historia En la historia de aquí Como muy poquito sabemos Es un equipo Caer en el anillo E intentará Buscar la forma De todos los humanos Posibles de la nave Centrarse Y atacar al Covenant Y detener A toda la amenaza Como podemos ver Puede haber Flood Haber el Covenant Y simplemente Otra amenaza Que hasta ahorita No nos han dicho Si tu leiste Halo Flood O leiste El argumento De la instalación El 0-4 Podrás saber Que los humanos No fueron los únicos Que afectaron el anillo Si no fueron El mismísimo Covenant Que fue el mismo Flood Que quiso atacar E incluso salirse del anillo Pero bueno Otros puntos de vista Podrían ser Que en este equipo Se van a centrar más En como los humanos Pudieron salvarse El anillo Ya que el jefe No es el único Que se salvó En el anillo Hubieron muchísimos humanos Que pudieron Escaparse Con aves Covenant Y al simplemente En vehículos Los humanos igual Pero ellos son casi Muy pocos Y simplemente Como el jefe maestro Solo fueron de esos Pocos humanos Que pudieron escaparse Pero dando a entender Este juego Va a ser muy bueno Al parecer para mi Y se que no estoy dando Mucho de mi De como que De mi forma De opinar O decir Pero es casi Para dar mi opinión Y para mi pues Puedes decir Que no vale la pena O no tenga sentido Lo que estoy empezando Decir O no tengas Idea De que estoy diciendo Pero simplemente Debes dar una Por final De este juego Porque es un juego Que simplemente Pues está hecho Para entretener Es un punto de vista Volvemos a decir Es un modo Arcane No es tanto El simple hecho De cuanto se venda O cuanto tenga De popularidad Si no es un simple juego Y como cualquier videojuego Se debe centrar Y se debe disfrutar Ya para que Mucha de la comunidad De ahorita Ya esté echando Mucha mierda A este juego Y ni siquiera ha salido Es muy falta de Y para mi Pues quiero probarlo Quiero ver Como se centra Y en como se va Desarrollando Esta historia Porque si recordemos Halo Wars Igual fue un fracaso Y al final Con gran éxito Por lo que De una secuela Y centrándonos Como si recordamos Que todos queríamos Un spin off Como Halo 3 O Destiny Pues ahora si lo tenemos Obviamente No es para nosotros Y tal vez No es para la consola Pero es un modo Arcane Y hay que darle Una oportunidad Para que se demuestre Y se sepa Que este juego Puede tener Una oportunidad Más grande Quien sabe Puede ser que Incluso este juego Al final Se pueda hacer Unas mejoras En la consola O simplemente Simplemente puede ser Un simple arcade Pero ahora hay que recordar Que es canon Este juego Y hay que dar Una oportunidad Y no hacer Unos mierdas Y simplemente Abuchar este juego Que ni siquiera ha salido Y bueno Pues para terminar Este video Pues simplemente Solo me quiero despedir Y adiós Que siquiera ha salido Gracias.